En otros hechos, solo el 25% de los asaltos sexuales en el país se reportan. Esto lo establece un informe del Grupo de Apoyo Mutuo, que estima que ocurren 17 delitos de este tipo al día. En enero y junio fueron denunciados 2.973 casos por violaciones sexuales, 496 víctimas como promedio mensual. El informe refleja que la tasa de delitos sexuales es la misma que se refleja en las muertes violentas que se registran en el país. El año pasado, en el 2012, hubo un estimado de que se cometieron 30 crímenes de esta naturaleza por cada 100.000 habitantes y este año este número ascendió a 44. El estudio destaca que el 90% de los delitos sexuales se cometen contra las mujeres y que los departamentos que reportan la cifra más alta son Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla, y los más bajos son Sololá y Totonicapán. El año pasado se reportaban 12 víctimas diarias, en el 2013 se reportan 17, es decir, 5 más que en el 2012. No se logró establecer las edades de las víctimas y los municipios exactos donde se cometieron por una limitante legal, puesto que el INASIF no está facultado para dar un informe de las generalidades que han documentado. Además del INASIF, no hay otras instituciones que den registro de violaciones, como la policía, por ejemplo, o el Ministerio Público. Y el siguiente es que no hay investigación.